¡Gracias por ver el video! 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 amén, y entonces si saben que ese enemigo está acechando nuestra vida no te va a hacer la vida posible te la va a hacer imposible por eso es que a veces luchamos tanto en la iglesia, y uno en la iglesia y problemas y problemas y problemas y situaciones, y ahora estoy porque no estaba en el mundo, lo que pasa es que en el mundo estaba en el pecado y Satanás te proveía todo, amén y ibas camino al derrotero, a la destrucción a la muerte eterna, aquí ibas camino a la vida eterna, pagando el preso pero al fin y al cabo, obtendrás el garantón eterno, que te dará algo justo en el día de la manifestación de su gloria por eso es que no es fácil, usted se cree que no ha sido fácil, a todos los que llevamos aquí muchos años, que yo pienso al Señor pero yo salgo de un invento de voto, y problemas y situaciones, cuando voy a reír, y cuando voy a gozar al Señor, amén, y el Señor que me dice él, solamente espera espera, porque el que habrá de venir, vendrá y nos tardará, a su nombre de hoy y yo estoy seguro que mucha gente regrese a que venga un día, que están deseando deseoso, que Cristo venga para salir de esta tierra peligrosa y pecaminosa, amén para tener un tiempo de paz, de refrigerio de tranquilidad, de gozo, de agonía contigo, a su nombre sea la gloria deben que pagar el precio amén, por eso Cristo, cuando está hablando con sus discípulos, ahí en el capítulo 16 verso 33 de Juan amén, se acercaba el momento que iban a arreglar a Jesús Jesús está en ese momento final reunido con la familia, con sus discípulos le hagan a lo de su esposo ahora piensen, que ellos dicen maestro, ahora hablas claramente ahora que entendemos, ahora no hablas allá de lo oír sino que se abren los oídos del pueblo del conocimiento de nuestros discípulos para que entendieran lo que Jesús le quería decir, porque se le se acercaba una hora difícil era la hora de la entrega de Jesús era la hora en que Jesús iba pagando el precio se acercaba a esa hora y Jesús se acerca a sus discípulos y comienza a hablarle amén, claramente y entonces le dice le voy a decir algo yo no me hice estas cosas a ustedes en el mundo van a tener oposición en el mundo van a haber problemas en el mundo se van a levantar tempestados en el mundo vamos a tener oposición fuera y dentro cuando digo fe en el no es que aún dentro de la iglesia vamos a tener problemas amén, oposiciones y de afuera ni se dude amén Jesús le dijo van a tener problemas situaciones todavía Jesús no había muerto todavía Jesús no había vencido pero Jesús se está hablando en fe amén pero yo le dije la cosa van a haber problemas pero confiar yo he vencido a su nombre porque se acercaba el momento en que Jesús tenía que cumplir lo que dijo el profeta Isaías Isaías en el capítulo 53 y sale en el capítulo 53 dice quien ha creído y sobre quien se ha manifestado el brazo de Dios y mira como lo va su vida como recuerdo delante de él como raíz del día de la cena y ahora comienza a describir como iban a poner a Jesús amén dice no había padecido en él en otras palabras lo habían destrozado lo iban a destrozar lo iban a dejar irreconocible la maldad de desencarnamiento de la naturaleza perversa de los hombres pecadores se iban a desencarnar sobre Jesús y lo iban a destruir amén y entonces dicen prácticamente que no había hermosura en él ni para que lo reconocieran parón de dolores experimentado en quebranto no estamos hablando de un hermano cualquiera estamos hablando del autor y consumador de la fe de Jesús que vino a entregarse por ti y Jesús llegó a ese momento fíjense que después se apartó y vinieron los que habían arrestado vinieron y Judas fue y le dio un beso ¿saben por qué? porque todo se parecía ¿por qué no le dio un beso a Jesús? porque los pecadores no lo conocían tenían que alguien tenía que identificarlo porque todo se parecía amén el creyente tiene que tener algo que nos identifique con la gracia de Dios amén podemos ser blancos metizos pobritos amarillos el color que sea pero hay algo que nos distingue que somos el pueblo del Señor a su nombre y gloria y Judas fue y le entregó con un beso y Jesús le dice con un beso amigo con un beso entre ellas a hijos del hombre y de momento le echaron mano empezó el juicio lo que Jesús le había dicho en un momento santo a sus discípulos y en una hora difícil pero no importa no temas yo lo he decido entonces como fuera van de vencer si todavía no se han enfrentado a circunstancias y empezó el juicio contra él lo primero fue ya empezado allá apenas rápido quiso defender y cogió la espalda y tomó la oreja a uno de los soldados centurios y Jesús cogió la oreja y se la pegó y le dijo esto no es como espada esto no es esta forma los problemas no se resuelven aquí guerra con guerra los problemas no se resuelven con otros amén porque la violencia lo que genera es más violencia por eso la gente del mundo quiere cambiar violencia con violencia la violencia lo que trae es más violencia engendra más violencia paren más violencia a su nombre y Jesús le mostró la que lo apacible que era él y comenzó el juicio lo lleva delante de los jueces de los amén los principales y que hace amén ustedes me envían a mirar piratos son el mío de oro es groso de uno de los piratos porque no se había la jurisdicción y empieza el curso desde aquí quien podía estar en esa ropa del maestro cuando sabía que lo iban a destruir y Isaías decía te van a destruir te van a despedazar amén ¿sabes para qué? por gente del 2023 del 2013 del 2000 del 1940 por el parado por gente que no te van a dejar que te van a ofrecer que te van a abandonar que cuando vengan los problemas van a coger la humilanta ¿se lo diga? a su nombre Jesús dijo yo dije yo voy por él yo voy por él oígame y te saben que mire Pilar estaba buscando algo un método para poder juzgarlo y no encontrado y de esposa de Pilar le dice no tengas tú nada que ver con este justo porque este hombre anoche parecido lo sueño mucho por él con todo el comercio entonces Pilar no sabe que no no hay causa para arrestarlo y entonces le dice al pueblo ¿por qué usted quiere que yo haga? amén pues entonces va a usted cambiarlo y busca Pilar amén algo más lo más perverso a Barrabá Barrabá significa aquí lo más podrido del pecado Barrabá significa lo más perverso y deshumano que existe amén fíjese que no lo cambiaron por alguien que amén que en violencia no me explica amén que ya no era un amotirador era un perverso indica esto que Cristo se entregó por lo más podrido del mundo por lo más perverso amén Cristo se entregó así mismo para que tú y yo tengamos vida abundante a su nombre glórico usted sabe que el pueblo rápido suerte en la Barrabá sentenciado a él le empezó el juicio cuando usted ve la Biblia mire el juicio de Jesús fue contigo hay una película que se ha llevado muy buena usted la puede ver la vean la venden en las piezas son oye son siete horas de peligro por sesión toda la vida muy buena y presentan la historia cosa que usted tiene que modificarla pero uno como que se identifica y se traslada ese tiempo cuando Jesús estuvo padeciendo con la humanidad oiga empezó el juicio ¿a quién le gusta la palabra? ¿qué implica eso? a tu mamá ¿y sabe cuánto picó que hay en la salud? eso es una forma de destreza eso es una forma de lo más bajo le escogieron la cara al maestro y él viene que si me pume la cara a nosotros no se va a hacer medir a la iglesia y a ese hermano rompiendo piedra y quebranzando palo por ahí ¿cómo yo puedo destruir esta peñón? después cogieron y le entraron yo un látigo y el látigo ese látigo romano que yo como era era muchas flecos de bandas de huevo muchos flecos y al final de cada fleco le ponían huesos afinados o venjares a esa pieza le dieron 40 latigazos menos 1 39 dice que me arrepiento en la pobreza porque 39 son las enfermedades mentales que existen Jesús murió por todas ellas a su nombre gloria a cada latigazo de esos se llevaban los pedazos de carne en el mar no diga eso y Jesús permaneció ahí indicando que van a haber problemas y situaciones pero tú puedes vencer luego le pusieron una corona de pina ahí ese dolor y él en silencio por eso dice como reja fue llevada al matadero en pudeció no abrió su boca porque si abría su boca se viese y rubaba el propósito de Dios de salvar la humanidad ¿amén? entonces tiene un momento que hay que permanecer en silencio Dios conoce tu noche la mía Dios sabe por el laberinto de problemas y situaciones que tú estás pasando Pablo dice que las mismas situaciones se dan en todos los creyentes a la misma vez aquí todos estamos sufriendo aquí hay que en una situación no la tiene otra aquí todos estamos pasando por el pisol ¿amén? y a veces hasta nos derretimos porque amén nos lamentamos nos da depresión nos sentimos tristes amén mirados nos sentimos a veces Señor pero por qué tanto sufrimiento y que queremos amén tirar las manos nosotros no luchamos nada y sin embargo Jesús dijo no no luchas linda bajaste la audición pero cuéntate yo vencí y si yo vencí entonces Jesús le dijo amén a través de los hermanos romanos si yo vencí tú eres más que vencedor por gente de aquel que te ama a su nombre el odio luego lo llevan amén como un espectáculo por todas las calles ya vino al monte de la noche y visión al Bólgota al monte de las calaveras lo llevan por ahí todo el mundo como una expectación amén ese cuerpo saleando como una cruz no se rindió entonces ¿por qué nosotros nos rendimos ante cualquier situación que viene? ¿por qué abandonamos el evangelio? ¿por qué queremos amén también rendirlo y bajar las manos? no lucho más nada aleluya nos parecemos al profeta Jeremia alabado su señor en el capítulo 20 el profeta Jeremia dijo no hablare más en tu nombre no predicaré más en ti porque si hablo de ti me meten en la calle y si predico tu nombre me ponen en el celo me dan pan de afición y agua de angustia no hablare más en tu nombre el capítulo 20 el profeta Jeremia Jeremia maldijo el día que había y no maldijo solamente sería martijo al hombre que le dijo al padre que le había sacado un hijo a martijo ¿por qué no me mataste en el diente de mi madre? ¿por qué no fue en el diente de mi madre mi sepulcro? ¿para qué en esta estamina haber descarga frente a Dios? esta vida es de situación por eso cuando vamos a un perorio lloramos la gente cuando se muere la gente se debe de llorar cuando nace no cuando muere cuando muere se acabó ya si no sufre más no padece más no tiene más problema hasta que se enfrente a Dios pero cuando venimos a la vida amén pues hay situaciones y situaciones y problemas y escándalos y cuantas cosas y a veces uno tiene 23 horas de agonía y una sola hora de paz y uno ayuna y uno hora y Dios mío pero bendito mientras más te busco más fuego hay mientras más te adoro más candela viene para mí Señor ¿cuándo me trae el día de mi liberación? a su nombre el hombre por eso en el capítulo 24 verso 22 de Mateo Jesús dijo amén si aquellos días no se habían acordado nadie se diría salvo ¿por qué? porque nos debilitamos porque perdemos la confianza porque perdemos la esperanza amén y a veces pensamos que salir corriendo es mejor que permanecer en la presencia pensamos así a veces cuando uno ve a consejería la persona no puedo más pastor no puedo buscar más a Dios y uno estábamos de fortalecer pero pues yo con calma muchas veces con calma ¿sabes? porque a veces el día de Dios no nos sufre estamos compadeciendo amén porque todos estamos buscando lo mismo el blanco la soberana vocación todos estamos buscando la vida eterna su nombre gloria y saben que la trayectoria de Jesús se cayó muchas veces se caía y se levantaba se caía y se levantaba no se quedó aquí hasta que llegó al mundo de la crucifixión allí traspasaron sus pies sus manos le apiaron su costado y todavía en silencio ¿ah? ¿y cuál fue la expresión? una expresión que nosotros hacemos cada vez cada vez amén amén padre mío la más abastada ¿por qué me has dejado? ¿por qué me has desamparado? ¿por qué no estás conmigo en este momento? y siguen hasta que llegó la hora y te digo consumado se acabó ¿saben? miren que se había dicho que lo dejaban y reconocí la única diferencia que ninguno de sus huesos fue lo que levantaba pero su cuerpo estaba destruido pero ¿perdió el tiempo? no 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 perdió sino que se levantó y se había muerto y entonces le dieron un nombre que es sobre todo el nombre antes se llamaba el hijo de Dios el enviado de Dios ahora se llama rey de reyes y señor de señores porque recibió todo lo que está y le dicen y me senté en el trono de mi padre ahora no está le senté el trono de mi padre porque vencí todas las cosas y la foto de Pablo dice que es necesario que a través oigan vamos a ir al capítulo 14 de los 7 busquen es el capítulo 14 verso 21 ¿por qué le da? lo tenemos dice confirmando los ánimos de los discípulos el soltándole a que permanecieran en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Dios esto no es por dos ni gracias los doctores no son doctores porque les regalaron un papel tuvieron que pagar un precio cada cosa que ustedes hacen en esta vida tienen que pagar un precio si ustedes preguntan a los doctores lo que quieren no se lo regalaron le ha costado sacrificio lágrimas dolor amén y a veces ven a uno pero no saben el precio que ha pagado no saben cuánto he pedido amén que gemir y que va ante Dios para poder amén guardar lo que Dios le ha entregado todo cuesta un sacrificio a su nombre gloria vamos a a ver la vida de Pablo en el libro de 2 Corintios capítulo 11 2 Corintios 2 Corintios capítulo 11 lo tenemos ya capítulo 11 verso 25 más adelante son hijos de Cristo como si estuviese loco hablo yo más en trabajo más abundante en azote sin número de cárcel más en peligro de muerte muchas veces de los judíos 5 veces he sido recibido 40 azote menos 1 amén Jesús recibió 1 una vez ahora Pablo dice 3 veces he sido azotado amén con vara 5 veces amén he recibido 40 azote menos 1 3 veces he sido azotado con una vara una vez apedreado 3 veces he padecido un autario una noche y un día he estado como náutra como en alta mano en camino muchas veces en peligro de río peligro de ladrones peligro de contaminación peligro de los entigres peligro de la ciudad peligro en el desierto peligro en el mal peligro entre los falsos hermanos en trabajo y en fatiga en muchos defectos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en nudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día lo amén la preocupación por las iglesias quien enferma y yo no enfermo a quien se le hace tropezar y yo no soy amén y yo no me indigno si es necesario gloriarme me gloriaré en lo que es mi debilidad aleluya en el poder de la grandeza de Dios ahora me de Jesús ahora me de Pablo pero fíjense que mide todo el sufrimiento pero cuando lo vean cuando le escribe a Timoteo amén le dicen he acabado mi casquero pero he guardado la por lo demás se me está dando la corona de la vida no estamos luchando por cualquier cosa es por un lugar en el reino de los cielos Cristo se fue a prestar el morado dijo manténgase fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza amén no se desvíen no retrocedan porque yo juego otra vez y os tomaré a mi mismo cuando dice a mi mismo es porque Cristo es la cabeza de la iglesia nosotros somos el cuerpo os tomaré a la iglesia a mi mismo para que donde yo esté vosotros también estén denle un aplauso al Señor aplausos 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 oiga hay persona que a un ata dice chajo tu hay para casa de la montaña chajo dos meses tres un año que si no que no por parte paisa gente que piñe lo que pague raya un hombre que tuvo que lujas 14 años por una mujer desde ahí se conoce ¡PADO! la noche Jacob oiga Jacob cuando fueron ahí las mujeres decímenme acá las mujeres llevaban las ovejas al grabadero Jacob llega y ve a Raquel la hija de Labán y la Biblia dice que iba Raquel e iba Lea y la Biblia dice que los ojos de Lea eran hermosísimos pero Raquel era hermosa completa y Jacob iba a Raquel y dijo ¡Uuuu! esa es papá ahora ahora si tú no se la das te la llevas a tener allí había que pagar un precio ¿saben? y Jacob entra en un diálogo con Labán y Labán le dice te gusta Raquel pero en las normas de mi tierra no será la menor sino la mayor pero Labán era un turquero un listo amén y se dijo oiga y se dijo se dijo con Jacob que Jacob se llama el usurpador amén traidor eso significaba su nombre y entonces le dice vamos a hacer una cosa trabájame siete años por la muchacha y yo la abro siete años hermano siete años que no me pongo esa obra que la voy a buscar y la voy a decir siete años de mi hielo a ver porque eso me llevo que hay tiempo mira que voy a buscar a ver si para el concierto de Dios y pide eso era de lejos papá usted podía llegar a ella cuando te la entregaran legalmente mientras tanto no la tocaba y Jacob trabajó siete largos años por la que cuando llegó el momento dice que Jacob le dice se cumplió el tiempo es hora de que me entregue a la mujer la aban hizo una fiesta llamó a sus amigos hizo una fiesta y entonces ya tú sabes que en vez me enfolló y es un revolú y entonces de ponerle a Raquel le metieron el cuento a Lea a Lea y cuando como allí no había luz ni esas cosas cuando para la mañana Jacob se levanta se sintió molesto porque a mí me engañaron esta no es la mujer por la cual yo pagué un precio y fue donde la aban me engañaste la aban esa no es la mujer es Raquel y la aban como es el papá la muerte dice sí, pero aquí es primera mayor la chiquita tiene que esperar al papá así que ya tú sabes que si quieres poder repito que en siete años más siete años más que cualquiera había dicho o a mí que se va a mí siete años más siete años más por la casa siete años más a Rafael siete años más y ese hombre ¿sabe por qué los pagó? porque amaba era la mujer que él amaba y trabajó siete años largo más por la mujer que amaba no te pasa nada 14 trabajó 7 cortó por Lea los 7 primero y los 7 después fueron por Raquel no fueron por Lea porque todo cuesta un sacrificio con esto quiero decirte que no te puedes rendir que lo que está pasando en tu vida es momentáneo las tormentas son temporeras esto es la donanza amén sabemos que cuando en este tiempo que estamos aquí no es fácil por eso Pablo cuando le dice a los que se alucinense le dice amén no se te cae no hagas con calma porque el mismo Dios con voz de mano y con voz de alcalde y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero después y vosotros los que vivimos los que habemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube del cielo y así estaremos por siempre con el Señor por tanto fortalecemos todos amén por el camino ¿ustedes se creen que los años que hayamos en el Evangelio no han dado un momento de rendirse de salir corriendo de abandonarlo todo amén pero hasta uno piensa por tanto trabajar donde está Dios en mi vida amén o sea que vamos a ir de ayuno y lloro todas las noches y cada cosa las cosas van de mal en peor no tengo comida no tengo trabajo no tengo casa no tengo nada y tú me dijiste que me ibas a bendecir que ibas a guardar mi vida en paz amén Jesús dijo eso y Dios lo dijo pero nuestra vivienda cercamente permanente no es aquí aquí somos extranjeros aquí somos amenizos aquí estamos temporalmente nuestras moradas eternas son arriba en el reino de gloria por eso es que estamos luchando por toda esta usted ve que los políticos luchan por una posición en un gobierno y se van por las cañas por los pueblos por todo lugar puestos perecederos puestos que terminan que caducan que se acaban y nosotros estamos batallando por una corona eterna que nos da el Señor es permanecer firmes es estar tranquilos y seguros amén porque de la misma forma que el pueblo de Israel pasó por el desierto y aquellos 40 años no llegaron de tapirito ¿saben? salieron de Egipto y no llegaron de la de rápido no tapirito se fueron por las 35 mantenidas cogieron el abandondiote amén y vayan y llegaron al aeropuerto por allá por en todos los pueblos no 40 años en el desierto dando cuenta por una tierra prometida y nosotros por una leve situación por un momento dificultoso que hay en nuestra vida queremos dejar de todo les parimos les parimos volver al pecado mucha gente se vuelve a entrar al mundo de pecado por eso ellos no son dignos de mí esos no son dignos de mí no son dignos porque el que pone sus manos en el arado y son a su mirada atrás no es digno de entrar en el reino de los cielos por eso hay veces irán andando y llorando irán andando y llorando los que riegan la semilla pero volverán atrás amén alegres trayendo sus caminos por eso hoy el pecador y mucha gente ríe aquí amén porque viene la alegría de su vida no tiene compromiso con Dios ninguno amén y resuelven sus situaciones de muchas formas cuando están molestos se van a ver y 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 se van a ver pero nosotros no nosotros venimos a la tarde a la presencia y se van a llorar y yo no puedo más fortalece mi vida lléname de tu gracia señor y la que mi alma está aflita hasta la muerte a su nombre y gloria ellos pagaron un grande precio sin espalda Moshe los cruzó el marro y después vino Josué y les cruzó el jodano y Dios le dijo a Moshe tú bajabas la tierra porque le desobedeci ¿sabes? porque ahorita dijiste que le hablara que le hablara a la peña no que la golpeara y dice que Dios subía a Moshe a Moshe un sitio llegando porque a la vista Moshe no había perdido la visión y Dios le dijo tú vas a abrir a la tierra esa es la tierra de Cana esa es la tierra de Cana esa es la que va a poseer el pueblo pero tú no porque eres sobre el fin y la vida y la vida dice que Dios lo enterró ¿dónde lo enterró? porque Moisés le dijo ¿sabes? ¿amén? pero no está viviendo en esta tierra prometida le tocó a Josué y nosotros somos privilegiados porque no estamos pasando por el desierto de Egipto estamos pasando por el desierto de este mundo de problemas situaciones de sequedad de hambrunas amén y hablamos de cosas espirituales de luchas que tenemos constante con el mundo de pecados a su nombre gloria con las debilidades que nos azotan cada vez las tentaciones las luchas las opresiones que a veces me rindo no puedo más a su nombre gloria ¿y qué no es un bocedador? ¿a cuánto es un bocedador? ¿te amores? ¿uno nada más? ¿dos? ¿y un niño? ¿tres? ¿es fácil subirse un alto de atrás? yo loMO la gente yo no soy un alt elasticero porque hay que le llaman deany una cosa donde tú likes y yo la gente y yo la gente si, yo me lo lo hago de jesitos la gente es fácil para la gente amén mirar desde allá ese hombre está luchando por un lugar amén coge golpes por todos lados nosotros no cogemos golpes personales pero estamos conociendo golpes espirituales amén y vienen los golpes satánicos porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades amén, que habitan en las regiones y en este demandar, los aires están atentados de demonios allá afuera hay un montón de demonios esperando que tú y yo salgan, aleluya y amén, que está buscando la forma como matrimonio el vecino contra ti, como destruirte a ti y a mí, pero ¿saben cuál es la diferencia? que cuando salimos de aquí, estamos cansados abatidos, pero la diferencia es que con nosotros va, el león es así y se lleva adelante la vida es victoriosa, y el más delante de ti la vida es victoriosa porque el fue el querido el que a mi carga, tu carga sobre mi cuando no pueda, vente entre sobre mi, yo llevo tu carga cuando no pueda no te rindas, solo llámame invócame, y yo descenderé a tu encuentro pero esto no es fácil por eso hay veces son muchos llamados de poco en el corrido por eso hay veces abandos en una cama uno se va y el otro se queda dos en la azotea uno va y otro en el otro ¿por qué? porque esto es una cuestión de religión esto es una cuestión de religión esto es una cuestión de fe ¿saben? porque nosotros no predicamos religión nosotros predicamos un mensaje y es triste y como dice el apóstol Pablo que después de haber corrido tanto se va a molestar en mi casa rinca en el evangelio diez mil por tres y me pierdo no el corrido no se rinca puede que llegue el último pero termina hasta la menos usted ve los marcos hay uno que llevo primero el que está traece ya que hay que ver que no hay noticia pero yo lo tomo por eso más nada ellos siguen corriendo por un número ni el catorce ni el diecisiete ni el veintipico en el mundo entero que llegué no se rinden aunque no llegan primero pero aquí la diferencia es que Pablo dice en el estadio todos corren a la aventura golpeando el viento solo uno lleva la corona dice Pablo porque hacían unas olimpiadas y buscaban los mejores hombres más fuertes para una corona de la oreja estrenzada que se dañaba que se secaba y Pablo dice ellos corren a la aventura golpeando el cuerpo amén el viento para recibir una corona perecedera pero nosotros corremos amén no golpeando el viento sino nuestro cuerpo poniéndole en servidumbre amén con tal de ser llamados hijos de Dios y recibir una corona que nos dará el Señor fue justo en el día de su gracia a todos que vencieron por eso me apocalice 21 21 7 apocalice 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 21 7 sabiendo que le queda el que vencieron no dice el que vencieron el que vencieron el que vencieron que va a recibir a que la corona de la vida para vencer no te puedes detener no te puedes rendir tienes que seguir corriendo amén empezamos con el peor el diablo se levanta con ímpetu amén apocalice 12 12 se dice hay de la moda de la mierda porque Satanás ha descendido con gran herida sabiendo que le queda poco tiempo nosotros sabemos que viene contra nosotros con todas sus armas malécticas pero el Señor dice fortaleceos en mí y en el poder de mi fuerza aleluya porque nuestra confianza no viene de los hombres viene de Dios a su nombre gloria y cuando a mí Jesús también en la iglesia se ha asentrado amén y se sienta ahí todo destruido y con sin ganas de la paz Dios levanta las manos y tú no quieres levantarla porque estás abatido alabado su Señor pero el Señor te está mirando ahí también está cansada está abatida o está abatido no quiere levantar las manos pero llegó a mi santuario llegó a mi gran grata y te amito como que se fortalece y Dios comienza a vencer tu vida a su nombre gloria por eso el Señor le pasa a todo el mundo y es lamentable decir el Señor es para los que vencen para los que no se rinden y no lo digo yo lo dice el Señor el que venciera en el Adán y dice que después ahí en Apocalipsis 21 porque es el verso 8 porque es el verso 8 pero los cobaldes porque los cobaldes son los que se rinden los que no quieren luchar pero los cobaldes son los que se retiran los que dan marcha atrás pero los cobaldes son incrédulos los abominables los homicidas los adultos los jorgarios y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que anden con fuego y azufre que es la muerte segunda la muerte primera que es en Hebreo en Hebreo se establece los hombres que mueran una sola vez Apocalipsis es en la muerte del cuerpo la Apocalipsis es en la muerte eterna al alma y a todos al invierno ahí no hay vida eterna ¿saben? pero nosotros recibiremos vida eterna por eso todo en la vida cuesta ¿saben? todo en la vida cuesta sacrificio lo que tienes de mantenerte amén luchar de tal manera que obtenga lo que tú estás buscando amén mucha gente en su vida ha logrado todo lo que quieren ¿por qué? porque han vencido los obstáculos las barreras los vientos lo contrario y han logrado lo que han querido y cuando usted nos mira están todos llenos de qué? cicatrices de las luchas amén pero vencieren pero vencieren pero hay otros que se miran de lejos amén y que y todos se rinden yo quería llegar allá pero no pude porque siempre estamos alcanzados de todas sus problemas que están y decen usted no se mita no mire atrás si mira para atrás es para recordar de donde Dios lo sacó no para volver allá amén porque volver allá significa derrota volver allá significa la huida el escape amén la cobardía cuando yo mire atrás para que gracias al Señor Señor de donde me sacaste y gracias por lo que me tienen ahora para la gloria a su nombre le doy un aplauso por eso Isaías capítulo 55 verso 10 dice buscar primeramente el reino de Dios y su voz y todas las demás cosas os serán aquí a Dios y si nos vamos al capítulo 8 del libro Román capítulo 8 de Román por favor Román lo tenemos ya dice Román capítulo 8 verso 28 y adelante y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto a los que conforman a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también predestinó para que pues en que ellos conforman la imagen de su hijo para que amén que él sea el primogérito entre nuestros hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó a los que justificó a estos también glorificó después diremos a estos si Dios es por nosotros y es contra nosotros él no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros amén como nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los que oídos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo fue el que murió más aún el que también resucitó el que además está abierta de Padre el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de Cristo de oración de angustia persecución o hambre o desnudez peligro o espana como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de batadero antes en todas estas cosas somos más crecedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni hambre ni principal ni potestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podría separar del amor de Dios que es de Cristo Jesús Señor no es nosotros venimos a salvar fuente lo que fuente no nos vamos a recibir no nos vamos a dar un paso atrás porque significa cobardía renunciar y nosotros no somos de los que nos rendimos amén mi meta es llegar al cielo mi meta es recibir aquel día glorioso cuando el Señor me diga bien pues sea mi fiel en lo poco fuiste fiel en lo dulce te pondré entre mi voz de tu Señor pero que es lamentable que sea amén postergada mi presencia ante Dios para que Dios me diga te rendiste cobarde fuiste a probo y te hablé te me rebelé usé profeta usé hombre de Dios amén para que no te rendiese pero como te rendiste ahora apártate de mi maldito y yo lo que te conoce ¿cuál de las cosas usted quiere decir? porque vamos a estar todos en el juicio final todos cuando se abran los libros dice que el maldito se vuelve y todos todos comparteremos amén hay gran juicio final unos para la vida eterna y otros para la confusión eterna y ahí te crees que esto es broma y lo estás echando a relajo porque crees que eso es mitología eso está escrito ahí eso no es verdad siga durmiendo ese jueguito y no lo crean porque Pedro dice desde el día y los padres durmieron las cosas permanecen así pero después digo no es que el Señor retarda su promesa sino que es paciente para con ustedes amén esperando que muchos de nosotros cambiemos nuestra forma de vida nuestro estilo de vida no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedamos a la prevención de ustedes depende el lugar de los que van a ir usted se casa y los padres tuyos no dicen pues tú vas a vivir en la loma tú vas a vivir en San Francisco tú vas a vivir en el College Park no usted determina donde va a vivir usted quiere que pueda donde va a vivir si quiere vivir en la eternidad amén de la verdad eso nos suelto con Dios pero si quiere vivir en la eternidad con Dios tiene que seguir luchando tiene que mantenerse que todo va a ser fácil amén yo predico el Evangelio y lo predico de mí porque el sufrido es parecido miren si alguien se debería ir de esto es pecado señor que me han recuperado más cuantas cosas los pecadores amén cuando aquí llegue que saben lo que me querían matar y no me fui amén pues entonces no me voy a ir ahora pero al menos que va a ser vamos a abrir con la boca fuerte lo abrimos al Evangelio amén para que cuando los ojos se cierren y vayan a descansar el templo se hable con el Señor amén esperando ese momento glorioso cuando Dios viaja a su presencia de usted depende hermano de usted depende lo que usted quiera hacer de usted depende lo que usted piensa o hace no de Dios porque el deseo de Dios es que nadie se pierda el deseo de Dios es que tú vayas a la vida eterna pero de ti depende qué camino tú vas a hacer el camino que tú escojas es el de la de ancho también de la bendición por el camino de la vida eterna de sacrificio de la lucha de los problemas amén por el fin y al cabo que es vida eterna eso es lo glorioso a su nombre que va a hacer usted yo no determino eso yo determino mi vida yo mientras las fuerzas me tuven voy a luchar amén por seguir sirviéndole al Señor amén yo voy a seguir sirviéndole hasta donde Dios me llegue que sea la muerte la lucha y debe decir que también ha pedido a todos ellos por eso le voy a decir que esté firme cuídese y mire porque el pecado está a la puerta las tentaciones están ahí y usted depende amén porque el que es que fue de estado en todos más en nada de usted depende manténgase firme mirando al soberano amén allá en la locación y yo le aseguro amén que usted irá a la identidad con el Señor por eso en esta hora todo en la vida es sacrificio amén toda la vida todo si quieren comerse en un mofongo tienen que pagar el pecado es menos de menos ¿verdad? usted se va a abrir aquí y ya está haciendo como está el enemigo y yo usted se va a ir a la software dos pesitos dame un pedazo dos pesitos pero usted quisiera comerse algo corte fuerte ¿ah? otra cualquier otro chavo un día me voy a comer un poco de otra me voy a comer lucha uno ¿sabes que comió? a veces a veces me va a salir y me pasa con la mente y me pasa con la mente o algo así y me dicen que pago el precio ¿cómo está un sacrificio? nada nada es gratis nada nada es gratis es la vida y si alguien te regala algo vos te estás regalando también un día te ha pedido un mofongo para cobrarte lo que hay el único que nos da todo sin esperar nada se llama Dios ¿qué va a hacer usted? ¿cuántos quieren serán y la sierra? sí ¿cómo hacen de fiesta lo que quieren y la sierra? sí ¿qué es lo que quieren hacer? lo que quieren hacer es el contacto es la bebé 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 de la locura a meter en el bosque a su nombre gloria en esta ración miren hermano escúchame acá esto es una cuestión de de la imposibilidad ¿saben? yo no quedo tampoco en esa gente que me conoce mucho gente voy a pensar en el otro lado no, no, esto es moral yo no soy amante del emocionalismo el emocionalismo viene y desaparece yo creo en la realidad te estoy diciendo o te acabo de decir que si quieres vivir bien, la vamos a subir pero tienes que terminar que lo que esta pasando ahora todos se prometen ahora son momentales pasajeros porque tarde o temprano todo se acaba y la Biblia dice que en el Reino de los Cielos no es comida ni bebida sino que es paz y gozo en el Espíritu Santo y alguien en esta carta entiende voy a hacer lo mismo que necesita fortalecerse en el Señor así está aquí yo no sé cual tu vida cada cual dependerá de cuando Dios lo llame como pastores de responsabilidad ojal por ti interceder por ti no te rindas no te paso atrás amén pase lo que pase mantente firme Amén Amén